Arriba quebron, el techo levantaste la... No manches, I know Me vieron, me vieron Me vieron, enemigo arriba Te encanta no hacer caso Te dije que cago, hay una amenaza Me pasé, lanza con el sato que tumbé Alguien va a usar este equipo Quinta uno muero Chaco, 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 levantame Cuenta esta, cuenta esta Cuenta esta, cuenta